Yo es que sinceramente creo que voy a dejar el multi, eh. Yo creo que el multi lo voy a dejar. Yo creo que voy a hacerlo solo en YouTube y que todo sume en YouTube. Bueno, voy a enterarme de la movida esta de la ruina de Ibai, que está todo el mundo hablando de la crisis financiera. A ver qué es lo que es. Me la ha preparado por aquí Luares, porque fíjate tú que con toda la movida de esto no había hablado. De esto no había hablado. Ibai diciendo que tiene muchos problemas con COI. A ver. Por si nos mola. La de COI es bastante mejorable y lo vamos a hacer. Eso os lo prometo y os lo garantizo. Porque, bueno, al final… Aaaaaaah… Se complicó, se complicó. El tema con Nike, la verdad, que se complicó. Algún día hablaré de lo que ha sido este año de COI. Algún día hablaré, pero de momento no puedo. De momento no puedo, así que vamos a dejarlo aparcado. Algún día os hablaré de varias cosas que han pasado este año que no he podido decir mucho. No van bien las cosas. Ibai estaría dispuesto a salir de COI. Y esto no es de hoy. Con este tema, Ibai está dispuesto a salir de COI. Con este tema, Ibai está dispuesto a salir de COI. Sí. Y de dejarse el dinero y dejarse el dinero que haga falta para seguir el año que viene. ¿Cómo? ¿Cómo? Es un poco contradictorio. No. O sea… No, tienes tu propio equipo. No tiene por qué ser en COI. No sé si me explico. Además, creo que lo… Vale, pero no seguiré la ley. Lo mencioné un poco, pero sí. No tengo ni idea, Juste, de cuál es la idea. Lo tiene en mente. Yo te digo lo que me consta. O sea, lo que… Eso ya te lo puede contar el… O sea, que cuando Quentin dice salir de COI te refieres a salir de lo que es Rogue o lo que era. No lo sé. Porque ya entiendo yo que, claro, aquí se ve todo como una organización. No como lo de las partes dentro de una empresa fusión. Yo lo veo complicado. Entiéndeme. Es complicado, pero creo que en este caso es importante hacer una distinción. A ver, entiendo… Ya, bueno, pero… Bueno, esto es una exclusiva que da este chaval. Que le consta que… Que Ibai saldría de COI. La indirecta de Grefg sobre COI. Ah, esta la puse yo en el Noti, claro. Da la review y le hace un vídeo a Ibai en el que lo pone con… Esta la dije yo en el Noti. Que Ibai lo ignora, eh. Gente, el tuit ya lo hemos visto. O sea, por favor, estaza la onda un poquito. O sea, estáis mal de tiempo. ¿Qué tuit has puesto? Ya lo hemos visto. El tuit hace cinco horas. Ah, mensaje para Ibai. Un clip. Ibai, si me estás viendo. Sal de ahí, tío. Sal de ahí porque no te has buscado lo… Ibai, Ibai, si me estás viendo. Voy a mear un segundo. Vamos a ver el clip de Grefg. Sal de ahí, tío. Sal de ahí porque no te has buscado los socios que te mereces. Y que premian todo el esfuerzo que tú estás haciendo por COI. Vale, vale. Salgo, salgo, va. Salgo, salgo, vale. Me voy, vale, vale. Se lo tomó a cachondeo. Eso lo vimos ayer en el noticiero. No lo entendí mucho. Juste resume lo que pasa. A ver. 21 minutos. La madre que me parió el lugar. ¿Sabéis lo que sería XD? No aprovechar las ofertas de… La madre que me parió, dice. Juste resume lo que pasa. 21 minutos. Neva, en donde podéis encontrar el Armored Core 6 Fires of Rubicon. La madre que me parió, Luare. Me han metido el anuncio de Neva. En 4. Oye, mira sus cojones. Infinity Reality vendría supuestamente arrastrando problemas de impago tanto a trabajadores de la empresa como creadores de contenido del club como a los propios jugadores del club. Además de estos problemas, Infinity Reality también vendría arrastrando presuntamente problemas a la hora de los pagos de la licencia de la ley con Riot Games, lo que podría poner en peligro la licencia de COI en la máxima competición europea de League of Legends. Debido a la mala situación financiera del club, el propio Ibai habría puesto de su propio bolsillo una cifra cercana a los 3 millones de euros para intentar paliar los impagos del club, llegando a pagar íntegramente los sueldos de algunos jugadores creadores de contenido, además de la gaming house del equipo de Superliga. Todo esto ha llevado a una preocupación muy grande en el entorno de COI, al ver que el proyecto está falto de solvencia económica y está generando una inestabilidad muy grande en el club, llegando a plantearse la continuidad del proyecto como tal. Vale, vamos con el tema. Vamos con las cosas paso a paso. ¿La reacción del club a la noticia cuál ha sido? No están muy contentos. Vamos paso por paso. Punto número uno. Infinite Reality tiene problemas de impago. Según tengo entendido, esto es verdad. Desde prácticamente principio de año ha habido algún tipo de problema en COI y me ha llegado la información desde hace tiempo por distintas fuentes de este problema. ¿Vale? De que ha habido problemitas de impago. ¿Ok? Una de las áreas afectadas es la de creación de contenido. Otra de las áreas es la de proyectos. Y también he escuchado que hay algún jugador que a lo mejor se ha quejado, jugadores que se han quejado, de que los pagos le llegaban muy tarde o que había que presionar mucho para que le llegaran los dineros. Esa es la cosa. ¿Impagos o aplazamientos de pagos? En algunos casos creo que era impagos, pero intuyo que en otros era aplazamiento. Depende también de lo que entendamos por aplazamiento, porque hay algunos que llevaban sin cobrar a lo mejor tres meses, por decirte una duda. Deciros que muchos de vosotros, muchas de estas cosas, os puede parecer en plan, nah, yo no me lo creo. Pero las señales estaban ahí. ¿Os pensáis que cuando Karola dijo, Ibai, me debes tres meses, os pensáis que era broma? Y de hecho yo ya aquí dije que muy en broma no era. ¿Algún problema con pagar a la gente en COI había? Ya os puedo yo asegurar que algún problema con pagar a la gente de COI había. ¿Impagos o aplazamientos? Es que ¿para qué meterse en eso, verdad? O sea, si ya tienes tus cosillas y tu canal y tu creación de contenido, ¿para qué meterte en crear un equipo de peña que no valen? O sea, es que Ibai se pone como a ser un equipo de gente, un equipo de creadores de contenido que no valen. O sea, aquí en esto, ¿no? De Twitch, de YouTube y demás, pues hay unas, bueno, no hay una fórmula como tal, ¿no? O sea, de vez en cuando yo me encruzaba en el camino con gente que sirve y que vale mucho, ¿vale? Y no han llegado a nada y de repente me he encontrado también con gente que no sirve y ha triunfado. O sea, ¿cuántos hemos visto que no valen una mierda y ganan una pasta en YouTube? Y te suben vídeos de mierda, ¿qué hizo tú por este vídeo? Bueno, y al mes, a lo mejor, al mes se sacan sus 5.000 pavetes o lo que sea, ¿vale? YouTube es muy al azar, muy a la suerte también, ¿sabes? Entonces Ibai se coge a gente para presentar cosas que no sirven. El riobó este. Fiste tú el riobó presentando un canal de salseo, de noticias. ¿Dónde me vas, ese chaval? ¿Quién quiere escucharlo hablar? Depende de a quién le preguntes. El Sky, ese Sky, ¿no? Que le ha puesto la casa esa tres veces y las tres veces ha fallado. Eso es un pastón que ha ido perdiendo la empresa de Ibai. ¿De verdad? Haz tus vídeos, haz tu contenido, de vez en cuando haz un concurso de esos de los que hace, ¿no? Como el del último en pie y esas cosas. El problema de Koi es que se pusieron a formar gente a lo loco. Cuando ves el equipo de Grefg, no ves que firme gente a lo loco. Saludos, Calvito. Sí, 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 sí. Pero es como cogiendo una peña en... A ver, me están diciendo por privado lugares que Nike colabora con Coscu. Que qué casualidad que ahora Nike tenga problemas con Koi. No sé, la verdad, no creo. Hostia, no lo sé, la verdad. ¿Pasado el tiempo suficiente como para que esos aplazamientos se hayan convertido en impagos? Eso es otra historia. ¿Que hay gente que tarda en cobrar? Sí. Vamos a comentar lo de Infinite Reality. También vendría arrastrando presuntamente problemas a la hora de los pagos de la licencia de la LEC con Riot Games. Lo que podría poner en peligro la licencia de Koi en la máxima competición europea de League of Legends. Yo ayer estuve hablando con otra gente de este tema. Y os voy a contar lo que me han comentado. Información nueva. No es tanto que Infinite Reality no tenga dinero y que tenga problemas para pagar a Riot. Sino que, al parecer, este año 2023 ha sido exageradamente difícil trabajar con Koi. Con Koi Berlin, con Infinite Reality. Y este es el problema al que también se ha enfrentado Riot con Koi en esta temporada. Que es como, oye, ¿qué está pasando? O sea, a mí me han dicho varias personas muy diferentes a nivel administrativo se están organizando fatal. Ahora, la cosa es, ¿hay un problema de pagos de gestiones porque no tienen dinero? ¿O hay un problema de pagos de gestiones porque están fatal organizados administrativamente hablando? Esa es la gran pregunta que yo me hago. Vamos a volver un poco más atrás. ¿Qué ha cambiado en Infinite Reality? Hay una cosa que tenemos que entender. Es que Koi no es Koi. Me explico. A mitad del año pasado, de 2022, Infinite Reality se gasta 470 millones en adquirir el grupo de entretenimiento y deportes electrónicos RECT Global. Más adelante, poco después... Pero esto que hablan de millones son millones de euros, ¿de verdad? Es que yo cuando los escucho hablar de estos millones yo creo que hablan como del Monopoly. O sea, ¿esto es de verdad? Obtienen también la marca Koi. No sé exactamente cómo funciona. No sé exactamente cuáles son los porcentajes que tiene Ibai o que deja de tener Ibai. Digamos que tienen capacidad, pero la gente piensa que Koi ha pagado. No, Koi no ha pagado. A Koi le han pagado. Entonces hay un tema. Hay una marca que es Infinite Reality que se gasta cerca de 500 millones en adquirir un grupo de entretenimiento. ¿Por qué Infinite Reality quiere un grupo de entretenimiento y deportes electrónicos? Porque Infinite Reality se dedica a crear metaversos. E Infinite Reality quería distintas licencias y distintas personalidades para crear experiencias en el metaverso alrededor de esto que había adquirido por 500 millones. ¿Qué ha pasado? No lo sabemos. Pero yo no sé si es un problema de que en Infinite Reality no tienen dinero o que el hecho de que Infinite Reality ha adquirido RECT y también gracias XNMarty. Entonces lo que ha pasado es que después de tanta compra se ha quedado sin pasta y además se ha quedado negativo después de la estampada de las criptos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que a nivel administrativo ha habido tantos cambios en RECT y en Koi que sean un caos administrativo brutal. La cosa es, a mí me han asegurado que hay un problema administrativo serio. Ahora, ¿tienen un problema de dinero? No lo puedo asegurar. Lo que yo sí que puedo asegurar, porque he preguntado a distintas personas, es que dentro del acuerdo que Ibai tenía con Infinite Reality y con Koi, estaba el hacer proyectos con creadores de contenido y con cosas. Y que de la noche a la mañana se cortaron. Y también tengo entendido que administrativamente desde dentro hay gente dentro del club que pide dinero, necesita dinero para ciertas cosas. Y me dicen, si hay algo que involucre dinero, siempre nos dicen que no. No se puede gastar ni un duro más de lo que nos hemos gastado. Y a mí me han dicho, y nos hemos gastado exageradamente poco. Y a mí me han dicho que tanto Koi España como Koi Berlín, a la hora de intentar contactar con los jefes supremos que son Infinite Reality, están teniendo muchos problemas. Vale, vamos a los creadores de contenido, proyectos y los 3 millones que ha puesto Ibai. Después de la decepcionante temporada de Koi en Superliga en primavera de 2023, y después de que Ibai se reuniera con su equipo, su equipo le dijo a Ibai, Ibai, no estamos pudiendo hacer absolutamente nada, no nos hacen caso, pasan de nosotros, no se puede hacer nada, es una pesadilla, es imposible trabajar. Ibai se enfadó y dijo, chicos, yo no quiero hacer el ridículo. Yo quiero tener un equipo con el que pueda hacer cosas y pueda competir, e íbamos a tener equipos competitivos. Hemos hablado constantemente de hacer cosas. O sea, ¿qué está pasando? Pasa lo mismo con los proyectos. De repente los proyectos empiezan a hacerse en el canal de Riobó. ¿Vosotros no os preguntasteis en ningún momento por qué los proyectos se hacían en el canal de Riobó? ¿No es raro? ¿No es rarito que el discutiendo tranquilamente de repente se cancele? Es como, ¿qué está pasando? Vale, os voy a contar la información. La información es algo que estaba pasando con los creadores de contenido. Os voy a contar una cosa. Esto también es en parte información. A ver quién carajo veía eso, ¿sabes? Coy debe tener una empresa en España. Si no me han dado mal la información, Coy debe tener una empresa en España para poder funcionar en muchas cosas. Esa empresa se tendría que haber creado. ¿Qué pasa? Que como Coy España no se había creado, Goatz se empezaba a responsabilizar de las cosas. Llega un momento en el que Goatz dice Es que esto no es nuestra responsabilidad. Hasta aquí. ¿Dónde coño está la filial de Coy España? Bueno, según me han comentado, la empresa Coy España, por distintos motivos, todavía no se ha creado. Luego, aquí hay varias informaciones que a mí me han llegado. Con el tema de los creadores de contenido y de los proyectos, hay como diferentes informaciones. Rollo que Ibai empezó a hacer proyectos de contenido porque pensaba que estaba dentro de los planes de Coy, de Infinite Reality, según los acuerdos que habían tenido estos proyectos de contenido, incluidos los programas como el Porfil Lunes y cositas así, pensaban que todo eso estaba dentro de Coy. Y de la noche a la mañana, al parecer, en Coy cortan el grifo. Y aquí me han llegado dos informaciones. Uno, que Coy, Infinite Reality, nunca, nunca aceptó pagar a los creadores de contenido. Dos, que no aceptó pagar a todos los creadores de contenido, solo a unos pocos. Y tres, que Coy de repente se ha desentendido. Están esas tres versiones. ¿Cuál es la verdadera? Pues posiblemente una mezcla de todas. Posiblemente lo que pasaría es, si claro, los creadores de contenido forman parte del club, de repente ya no los queremos y de repente Coy e Ibai fue como, pero, pero, ¿no vamos a hacer contenidos de nada? Posiblemente la verdad sea una mezcla de todo, de todas las partes. Aquí, con el tema de los creadores de contenido, tengo esta gran duda. ¿Los creadores de contenido no entraban en la adquisición? Lo cual me parece exageradamente rar, porque otra cosa no, pero se sabe que Coy tiene creadores de contenido. ¿Me estáis diciendo que en el paso de adquisición de Coy nadie mencionó los creadores de contenido? Hombre, yo creo que los creadores de contenido salieron. Lo que yo creo que ha pasado es que Ibai se ha puesto a hacer contenido pensando que Infinity Reality lo iba a pagar, porque de alguna forma era lo que se iba a hablar. Y luego lo que ha pasado es que en Infinity Reality habrán dicho, cortamos el grifo. ¿Por qué? Porque nos da la gana. No los quiero peinar. Me suda la polla. Pues los pagas tú. Y los meses que se deben y demás. Esta es mi teoría. ¿Cuál es la realidad? No lo sé. Y luego está el tema de los 3 millones. ¿Qué pasa con los 3 millones? ¿Qué son estos casi 3 millones que ha puesto Ibai? ¿Cómo funciona? Lo que asegura Eros es que Ibai está pagando la casa. Ibai, como Ibai quería tener un proyecto bueno. Pobre Carchez ahora va a tener que estudiar o levantarse a las 5 para trabajar. Es que vaya tela las elecciones del equipo de COI. Es que yo eso no lo entiendo. ¿Pero qué coño vas a hacer un equipo? O sea, una cosa ya es que tú te juntes con un grupo de youtubers que todos habéis crecido, cada uno por vuestra cuenta, ¿sabes? Pero son ya como demasiadas bocas comiendo de ti que salen de la nada. O sea, yo es que no le veo el sentido. Una cosa es que tú hagas un grupo de youtubers. Que ya cada uno... Cada uno hayan crecido por su cuenta. Y cada uno tenga su audiencia. Y tú las juntes todas. Porque haces un programa. Disaster Chef. Potoma. ¿Por qué? Porque es un programa que todos... Aparte ya del público que tiene Ibai, lo que ya mueve Ibai, pues ahora vienen todos los creadores de contenido a Disaster Chef y todos los públicos de ellos van a ir a ver a sus creadores al canal de Ibai, ¿sabes? Pero coger a gente de cero. Coger a gente de la nada, de cero. Es que no sé quién ha tenido esa idea. A un riobot encima. Por hacer como un acto de bondad, como un acto de... Bueno, voy a coger aquí a un nota de cero. ¿Qué sentido? ¿Qué sentido tiene eso? Un riobot. Vamos a verlo al cachorrito. Vamos a verlo al cachorrito. Mira, a ver qué es lo que hace. Mira. Riobot. ¿Vale? Vamos a ver el vídeo. Bueno, primero subiremos la reacción de esto. Saludad a YouTube. YouTube, esto es la reacción a mi año como streamer. Mi primer año como streamer en COI, como streamer en la... Mi primer año como streamer. O sea, nace de la nada. Venga, toma por culo. Soy streamer. La plataforma, como todo. Recopilación de todas las cosas que me han pasado en un año desde que entré en COI. No sé cómo es. No sé nada, ¿vale? O sea, me imagino cosas que hay. Obviamente, porque hay cosas que han pasado que son muy grandes y que supongo que están. Pero yo, obviamente, no me acuerdo de todo. Porque yo... Y pagarle un suerdo, claro. O sea, es que esto no funciona así. O sea, esto no funciona así. Esto no funciona como la tele, la radio, lo que sea, ¿no? Que hay chavales que estudian y se preparan para una cosa y luego empiezan desde abajo y echan los currículum o lo que sean y los cogen. O sea, no. Bueno, esto de internet, esto de las redes, esto de los creadores de contenido aquí, a ver, yo creo que por norma y por... O sea, la manera que tiene de funcionar es otra. La manera que tiene de funcionar es cada uno a su rollo, de repente, se crea una cuenta, empieza a subir contenido, hace esto, hace lo otro y le va o no le va. Por H, por B despega o por H, por B, pues no le va. El público elige. Aparte de una memoria de mierda. Pero que tú cojas a un chaval y lo hagas creador contenido de COI, pero de COI, ¿pero por qué? O sea, porque sea de tu marca ya yo voy a ir a verlo. Pues no voy a verlo. Yo quiero ver a Ibai. Pedro, un beso. Yo no quiero ver a este hombre. Este vídeo... Cuanto respeto del mundo a este chaval, ¿eh? O sea, yo no tengo nada en contra de él ni nada por el estilo. Sí que he visto un par de cosas de él que no me han gustado. Ya las hemos comentado aquí en este canal. No me mola, no me mola. Pero, hombre, sinceramente es que no. Y, vamos, a los hechos nos remitimos. A los hechos nos remitimos. Espérate, vamos a ver algo. Lo ha editado Juan con la ayuda de toda la comunidad. Gracias a Juanito y a toda la comunidad que ha aportado su granito de arena. Y sé, pero la decisión está ya pensada. Tenía muchas ganas de hacer directos. Me molaba un montón la idea del tema de los directos. Me cago la puta, tío. Me están empezando a venir lágrimas. O sea, Juan, para, no. No, no, o sea, yo. En este Disaster Chef se lió un follón después porque hay un montón de gente en Twitter poniendo... Un chaval de la nada. O sea, que no sabes... Tú tienes que empezar desde abajo porque tú tienes que ir sabiendo lo que es el camino. Y tienes que ir aprendiendo la experiencia en el camino. Tú no puedes coger de la nada y estar en un Disaster Chef al día siguiente. Porque Ibai ha hecho la gracia, ¿sabes? Que maltrata Ibai a Riobó, no tiene sentido lo mal que lo trata, lo mal que le habla, no sé qué. Y era como... En un juego del calamar. En este concurso. Tiene que ser... Riobó basado. Se me ha caído, se me ha caído. Le he pegado un puñetazo a la mesa y se ha apagado el PC. Es una persona, de verdad, con todo el respeto del mundo, ¿eh? O sea, con todo el respeto del mundo. Pero es una persona muy común. Es una persona muy normal. Mira, mil visitas, dos mil visitas. O sea, es una persona muy común. Es una persona muy normal. Demasiado normal para estar aquí. En este mundo de locos. Y es lo que os digo, ¿eh? O sea, nada en contra de él. Nada personal. No me cae bien, ¿vale? Pero bueno. Aparte de eso, pues no. Porque es una persona que no. Que no. Que no. Fíjate tú, es Kain. Que el otro día le estaba dando un besito en el hombro a no sé quién. De Kain se viralizan clips solamente donde esté simpeando. Donde se le caiga la baba por Abby. Donde le dé envidia que otro se ligue a Abby. Y el otro día dándole un besito en el hombro a no sé qué chica era. Que son chavales que no. Que sí, que te puedes pintar el pelo la mitad de un color y la mitad de otro. Pero que no. ¿Sabe? Que sí, que te he. Que sí, que ya está.